Este proyecto tiene la esencia de tener estos tres pilares, que esté constituida por estudiantes en proceso formativo, por estudiantes de licenciatura y maestría, y además que se colabore con los maestros en diversas áreas que son emergentes, atendiendo a población vulnerable. El proyecto inicia desde el 2005, cuando nosotros empezamos a recibir casos especiales, nosotros le llamamos, de niños, mujeres y personas que han sido vulneradas ante el delito. Específicamente atendemos delitos como agresiones sexuales, violencia intrafamiliar, sustracción de menores, conflictos familiares que se llevan al orden judicial y que de alguna manera requieren pues una atención que es urgente, de carácter interdisciplinario, apoyándonos por ejemplo con el bufet jurídico de la UADI, de la Facultad de Derecho, y además que es una atención que se debe de dar con ciertos protocolos para evitar la sobrevictimización. Todo el proyecto está dirigido a que nosotros podamos tener un impacto social a nivel de extensión, dando el servicio en la atención a víctimas, un servicio que sea cuidado y protegido y por otro lado pues producir conocimientos que permitan eficientar la práctica que nosotros hacemos directamente en atención al público. Y pues obviamente al ser una universidad pues el pilar básico, fundamental, es que todo esto en conjunto pues nos lleve a dar una formación que distinga la facultad por estas áreas emergentes de la psicología.